Buenas tardes mi gente, que les voy a preparar hoy, hoy les voy a preparar una rica, deliciosa calabaza y camote miren aquí tengo ya mis camotes y mis calabazas partidas ya están partiditas y aquí tengo un kilo de piloncillo, de panela como ustedes lo conozcan y tengo este canela, miren aquí tengo dos litros de agua que le voy a poner ay ya está bien caliente miren, le voy a poner esos son dos litros, entonces que voy a hacer ya le puse la canela, ahora le voy a poner mi panela miren tenía un kilo de piloncillo pero nada más le puse la mitad, este es al gusto, si ustedes la quieren más dulce pues pónganle más y que le voy a poner, le voy a poner unas guayabas también ya que tengo hay que aprovechar como les digo yo aprovecho todo lo de temporada para no desperdiciarlas en cualquier cosa que preparen miren, ahora las voy a partir para que suelten su sabor y queden más ricas y deliciosas ahora, miren también le voy a echar unas dos cucharaditas de carbonato para que suba y este, y se emprenden bien la calabaza y el camote, dos cucharaditas miren, ahora voy a poner el camote primero para que quede bien en mi heladito más que los partimos porque estaban unos muy grandotes y después el otro día cocino, los partí y quedaron duros, pero ahora por eso los partí miren, así es el camote ahora voy a componer la calabaza miren miren componerla yo les dejé las semillas, oye ustedes si se las quieren sacar porque que creen que a mi me gusta comérmelas con las semillas para que estén más buenas y tener que estar yo me gusta ponerla así para abajo pero ustedes si quieren para arriba cada quien, como les digo, cada quien es personal como ustedes puedan acomodarla, miren miren ya terminé de acomodarla ahora la voy a tapar para que esté más rápido por cuanto la pongo yo por una hora, en una hora está en una hora regreso con ustedes a mostrársela bien tapadita, miren que bonito está hirviendo huele pero rico a pura guayaba ya casi va a estar mi gente miren ya pasó una hora y ya está rica, deliciosa calabaza ya está acá nomás que estoy hirviendo ahí porque todavía hay muchas brasas pero acá como el camote ya se estaba miren deshaciendo de cocido que está por eso lo saqué y saqué calabaza ya puedo probarla ya está fríecita, miren ya está frío esto así es que hay que hay que probar la calabaza primero miren mmm está quedó deliciosa rica el camote pues a lo que se ve también miren bueno déjenles doy una probadita miren mmm quedaron pero de rechupete o la sigo invitando que hagan mis recetitas son bien económicas al alcance de bolsillos ricas y buenas y la sigo invitando que me compartan por favor mi gente y no se van a arrepentir hacerlas adiós cuídense mucho o la sigo no se van a arrepentir